vamos a ver de lejos con la falda, de lejos no pego mucho ¿sabes como me voy a subir acá? no! me estoy en el mal, me estoy en el mal mira como los destruyo con esta fall que mentira estamos encerrados, estamos tomando la hard-point ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Judy aosing nuestro colegio! ¡Hola, chup Cen! ¡Suscríbete al canal! 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 2 kills saco el chopper amigo con el ultimo tiro saco el chopper me quedé sin tiro amigo, no se que debe ser me quedé sincrono el imperio está ahí, el imperio está ahí ¡Suscríbete al canal! ¡No lo toman con él! ¡No lo toman! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la humillada que te pegué el sábado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡The counter UAV is down! ¡Suscríbete al canal! ¡Friendly UAV overhead! ¡This is Tracker 3-1! ¡Good copy! ¡Strike inbound! ¡Incidio 7! ¡Good effect on target! ¡Go! ¡Get to the next one! ¡Locación secured! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué manera de reventarle! ¡No me can't! ¡No me can't! ¡No me can't! ¡No me can't! ¿Qué me ve? Dale, dale, que se la dame vuelta 10 segundos, get ready to move This is our fight, stay focused Go, get to the next one Enemy at the trench Enemy's taking the hard point Counter UAV on standby Precision airstrike available This is Striker 3-1, good cop Strike it Get ready, we're about to move Enemy at the trench Shots missed Okay, get to the hard point Jaguar 3-0 scramble coverage active Our counter UAV is down Enemy UAV overhead Hard point score I can't, look at it I can't, look at it I can't, look at it Enemy precision asteroid Take cover Look at it, look at it Look at it, look at it Where the power is put, look at it Look at it I can't, look at it I can't, look at it Enemy UAV on the hand Next hard point, let's go Enemy precision asteroid Right on He hit the hook out Hard point, secure You can't A ver, acá hay más, perro más. ¡Vamos a perder, amiguero! ¡Vamos a perder, amiguero! ¡Rompen el Harrier! ¡Bien, bien, bien! ¡No, no, no! ¡Quiero perder a Ti, pero no! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡No, no! ¡No! ¡Quiero perder a Ti! ¡No, no! bien, cortale por ahí mirá la cagada tiro que le metí a estos nenes boludo que haga lo que quiera me llevé 62 tipos en un mapa enorme me morí 8 pero yo te limpio pan triste, yo te limpio yo te limpio para todo